Allí pa' bailar, ahora te voy a enseñar a gozar, el nuevo ritmo de mi chachachá, con tres pasitos no puedes bailar, pero el sonido de cerca chachá. La música cubana vuelve de la mano del cuarteto Daida, un grupo vocal femenino fundado en 1952, liderado por Omar Apurtuondo, con su hermana Idé, junto con Moraima Secada y Elena Burque. Estaban dirigidas por Aida Diestro y llegaron a ser una de las agrupaciones de mayor trascendencia en la música popular cubana. Se caracterizaban por el tratamiento armónico que obedecía a las sonoridades de la música cubana e internacional de aquella época, cuidando mucho la selección del repertorio y la forma en la que debían decirse los textos, ejecutarse los movimientos escénicos. Actuaron en los más importantes programas de radio y televisión y en los centros nocturnos, compartiendo escenarios con Pedro Vargas, Nat King Cole, Edith Piaf, Rita Montaner, Bola de Nieve o Benny Moret, entre otras destacadas figuras. Grabaron con RCA Víctor y filmaron un documental para el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. Cuando sus integrantes se convirtieron en solistas, fueron sustituidas por nuevas voces. Pulata, sé que te gusta la bachata, te emocionas y arrebatas, cuando bailas cha-cha-cha, tu cuerpo, todito se ve parada, y tu sangre se dilata, y es que baila cha-cha-cha. No hay quien pueda competir, con tu elegancia en el vestir, ni quien te pueda igualar, cuando bailas cha-cha-cha. Pulata, gózalo mulata, sé que te gusta la bachata, báilalo mulata, te emocionas y arrebatas, cuando bailas cha-cha-cha. Pulata, gózalo mulata, gózalo mulata, gózalo mulata, gózalo mulata, gózalo mulata, gózalo mulata, gózalo mulata. Chacha, 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 chacha. Chacha, 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 ch Enlace al disco en la descripción.